Llevo más de 10 minutos hablándole a la cámara y no estaba grabando Muy buenas chicos, ahora sí, yo soy Neil y hoy os traigo otro vlog un poco especial porque voy a hacer una cosa un poco rara Tampoco es nada sobrenatural, pero bueno, espero que os guste el vídeo Y os quería explicar un poco que la temática del canal va a cambiar un poco No es porque vaya a cambiar radicalmente, solo voy a centrarme un poco más en hacer vlogs Porque el anterior vídeo me gustó mucho hacerlo y también vi que os gustó bastante a vosotros Porque lo noté en los comentarios y también en los likes porque hubieron bastantes likes Y incluso algunos me dijisteis, dedícate solo a hacer vlogs porque te va a ir mejor Pero yo creo que voy a hacer un poco más de vlogs, la verdad que sí Voy a hacer a lo mejor un 70% de mi canal, van a ser vlogs y día a día y tal Pero también voy a hacer lo mismo de antes que es lo que me gusta también Y bueno, vamos allá Vale chicos, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ir al río Es domingo por la tarde y no sabíamos qué hacer con los amigos Así que hemos dicho, pues vamos al río La verdad es que estoy muy cansado y el amigo con el que voy, que además seremos 4 o 5 Pero el que va a conducir, que ya ha salido en otros vídeos, Raúl También creo que está petado porque ayer salimos todos de fiesta Y además nos hemos levantado temprano para ir a hacer un partido de pádel Que nos han reventado Pero bueno, vamos allá Antes de empezar quiero hacer un gran saludo a un compañero mío que es diseñador Y es el que me ha hecho el nuevo banner que tengo en el canal Y también me ha ayudado en Twitter y tal Así que os voy a dejar su Twitter debajo en la descripción Por si queréis contactar con él Porque la verdad es que es muy bueno diseñando Y hace unos precios bastante bien Además si le decís que venís de parte de Reviews Plus Pues supongo que os va a hacer un poco de descuento El chico se llama Bayes Designs Y sí, Bayes Designs Y la verdad es que vale la pena Bueno chicos pues ya hemos llegado Nos ha costado bastante encontrarlo Porque no habíamos venido antes Solo había venido hacía un par de años Con mi primo y me acordaba un poco de donde estaba Pero ya lo hemos encontrado y ahora os enseño unas tomas de cómo está A ver si es como lo recuerdo Ya hemos probado todos los saltos Y está muy guapo la verdad Os enseñaré un par de clips de el loco del grupo Que está haciendo cosas muy raras Y me estoy destrozando los pies Porque soy el único que voy sin zapatos Los otros están Este es el salto más grande de todos Y se trata de una plataforma Que se llama Corre, Salta y Flipa Y enséñale un poco el salto como es Creo que son unos Unos 6-7 metros más o menos La verdad es que ya estamos bastante hartos de saltar Porque llevamos más de una hora y media aquí Y ya habéis visto todo lo que hemos hecho Así que ya nos iremos para casa Espero que os haya gustado este vlog Y dejad un buen like si queréis que siga haciendo vlogs de este tipo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chicos pues estaba editando el vídeo Con una calor impresionante Y me acordé de que no saludé a los que hicisteis retuit Al último tuit que subí en Twitter Del último vídeo que subí Me explico muy mal ya lo sé Pero bueno ya sabéis que si hacéis retuit A los vídeos que subo en Twitter Pues os vais a ganar Os vais a ganar Os saludaré en el próximo vídeo Y en este caso saludo a Sergio Rodríguez A Jacobo A Menasier Emanuel Pampinela Abigail Tech Zdroid X6 otra vez Miguel Nuño A Mati Fangirl otra vez A Todo Android A Green Hornet A Nazu Y por último A Sergio Gal 17 Un saludo chicos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!